¡Suscríbete! Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de las opciones reales que tiene nuestro querido Barcelona para ganar la Champions League de la próxima campaña Nuestro presidente dejó claro en la entrevista que dio hace unos días que el objetivo número uno del Barça para la próxima temporada es ganar la sexta orejona y para ello la dirección deportiva del Barcelona está trabajando al tajo y haciendo un esfuerzo brutal para hacerle a Xavi un equipo que pueda por fin competir en la Champions League Estoy viendo en los últimos días muchos comentarios en redes sociales madridistas sobre todo pero también hay algunos culés que piensan que es prácticamente imposible que el Barcelona pueda levantar la sexta orejona la próxima temporada Yo de verdad, como siempre digo respeto todas las opiniones mientras y cuando sean con respeto con educación sin faltar pero en este caso pues no estoy de acuerdo ¿Por qué el Barcelona no va a poder ganar la sexta Champions la próxima temporada? Es verdad que la Champions League es la competición más difícil de ganar una de las más difíciles de ganar en el fútbol pero en la vida imposible no hay nada ¿Algunos han apostado que el Inter de Milán va a llegar a la final de la pasada Champions League? Si hubiéramos hecho una encuesta pues yo creo que el 99% habrían apostado que el Inter como mucho no pasa de cuartos de final de la Champions y ha llegado a la final y no solamente ha llegado a la final sino ha competido de tú a tú contra el mejor equipo del mundo el Manchester City de Pep Guardiola Yo creo que decir que el Barça es imposible que pueda ganar la Champions es falta de respeto no solamente al club azulgrana sino al fútbol en general Sabemos que las cosas más bonitas que pasan y ocurren pasan en el mejor deporte del mundo en mi opinión el más popular al menos que es el fútbol O sea, hemos visto en el fútbol cosas que nadie pensaba que iban a ocurrir Y sobre todo las sorpresas en la Champions League Históricamente esta competición aparte de ser la más difícil es donde más sorpresas han ocurrido Yo creo que muchísimos de ustedes se acuerdan del Chelsea de Di Matteo que por cierto eliminó al Barcelona en la Champions ha ganado la Champions League en ese año que por cierto yo creo que fue la primera seguro que fue la primera del Chelsea la primera orejona pues ganó la Champions de ese año poniendo un autobús ni más ni menos un pedazo de autobús impenetrable y jugando al contragolpe ganó la Champions de ese año que por cierto que por cierto las apuestas no han dado ninguna posibilidad para que el Chelsea sea campeón ese año y ha sido campeón fijaos lo que pasó y voy a hablar ahora mismo de Real Madrid de la pasada Champions que ganó ¿Quién apostaba por el Madrid? Nadie apostaba por el Madrid de hecho todos los equipos que ha eliminado el Madrid en la pasada Champions esos equipos han dado un repaso futbolístico al club blanco de cabo a rabo y han sido mejores no lo siguiente y el Madrid les ha ganado y les ha eliminado finalmente ha sido campeón pero es que todos los partidos a partir de las eliminatorias de octavos contra el PSG todos los equipos contra ellos han sido mejores que el Madrid obviamente eso ha sido un milagro pero pasó y en la Champions y el Madrid fue campeón en aquella Champions yo creo que no hay que descartar a nadie ni faltar respeto a nadie el Barça puede ganar la Champions eso sí se tiene que competir desde el 2015 que hemos ganado nuestra última Champions llevamos sin competir en esa competición o sea la Champions lo que está claro que si quieres ganar la Champions tienes que competir tienes que sudar la camiseta tienes que romper el ano en el césped si quieres ganar la Champions no basta con tener estrellitas sino preguntar al PSG y al Chelsea lo que han gastado el Chelsea hizo ridículo el año pasado gastando más de 300 millones en fichajes en enero y el PSG ¿cuándo lleva sin ganar? pues toda su vida teniendo si no es el mejor tridente en la historia uno de los mejores tridentes en la historia del fútbol en la delantera Messi, Mbappé y Neymar y no han ganado la Champions ¿por qué? porque no compiten no sudan la camiseta y sobre todo no tienen un equipo y ahí donde quiero ¿eh? ahí donde quiero argumentar y insistir para ganar la Champions por encima de todo tienes que tener un equipo bueno si tienes estrellas ayuda pero sobre todo un equipo un bloque una roca ¿eh? para ganar la Champions como el Chelsea de hace dos años que ganó la Champions con Tuchel ese es el bloque que hay que tener y no estrellitas ¿eh? con eso no se gana la orejona señores vamos al tema principal de hoy se acaba de confirmar una brutal noticia en mi opinión para nuestro querido Barcelona Xavi confirma tres fichajazos para intentar ganar la orejona la próxima temporada la primera es la renovación de Valde para mí es otro fichaje Valde va a ser el mejor lateral izquierdo del mundo ya es en mi opinión uno de los tres o cuatro mejores del mundo y su renovación ya está prácticamente hecha pactada y se va a anunciar en los próximos días el segundo fichajazo en mi opinión uno de los mejores fichajazos mejor dicho es no vender a Abde el club ha decidido no traspasar al delantero internacional marroquí y va a contar con él al 100% para la próxima temporada ha sido clave con su selección que se ha proclamado campeona de Europa sub-23 y por cierto ha sido MVP de esa competición africana y el tercero es la renovación de nuestra joya mundial Lamín Yamal Xavi va a contar con Lamín para la próxima temporada la primera plantilla va a apostar por el al 100% y para mi también es una pedazo de noticia poder renovar a ese chaval y darle su primer contrato como profesional esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo